Bueno, estamos en ruta al campamento base de Misty, aquí con unas cuantas personas. Estamos en nido de águilas a 4.600 metros sobre el nivel del mar y ya los últimos participantes del ascenso motivacional. Están llegando. Ya el 70% ha llegado. Este último 30% está muy cerca. ¡Suscríbete al canal!